Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 528. Hoy es 31 de octubre del año 2022 y está titulada 77. Cuando nací, mi madre comenzó a pasar trabajos para crearme. La pobre hizo todos los intentos, desde darme colada de arroz cuando rechacé la leche materna, hasta ya adolescente, tratando de quitarme la manía de afirmar siempre y no preguntar. En mi casa, de la orilla del río Tuluá, conocí el teléfono de Manivela y lo necesario que era llamar a Chepita a la central telefónica para pedir comunicación con otro número. Ahora, desde cualquier parte del mundo, nos llaman por video sin que estorbe cual sea el lugar donde nos encontremos. Para poder llegar a esta modernidad de hoy, tuvimos que aprender a marcar por el teléfono automático, a pasar por el fax y olvidarnos de las llamadas de larga distancia. Álvaro Cruz Lozada, el odontólogo, me obturó por primera vez una carie con fresa de pedal. Hoy el doctor Zanabria me hace un escáner para fabricarme la corona de reemplazo de los molares que tuve. Pasamos de la radio de tubos, oyendo las emisoras de onda corta, al televisor en blanco y negro, luego a colores y ahora con la 4K. Hicimos cola para entrar al cine y ahora, en vez de ir al Teatro Sarmiento, nos conectamos a Netflix. Nos asustaron las tarjetas perforadas, nos asombramos con las computadoras, se nos olvidaron los cassettes de la grabadora y los disquets donde guardábamos la memoria y ahora apelamos a la bodega de la nube. Nos dio varicela y paperas, nos infectamos de la gripe asiática y hasta el COVID me mandó al traste, así me hubiese vacunado tres veces, creyendo que era como la vacuna de la viruela, de la tosferina y de la tuberculosis. Fuimos análogos, aprendimos aritmética y quebrados, pero cabalgamos en la teoría de conjuntos y todo lo hacemos digitalmente. He visto lo que he podido y en especial lo que me han ocultado. He agredido a las costumbres para situarme en mi mundo. Me he reído y he llorado. Me he enamorado y me he sentido contusa. Intuyo tanto que se confunden conmigo y creen que soy un brujo. He usado la palabra y la velocidad de pensamiento para adelantarme sin sentirme que sea un algoritmo. Por todo eso, tal vez, o porque no he dejado de gozar con lo mínimo o lo máximo, he podido llegar hoy, el día de las brujas, del 2022 a los 77 bien vividos. Muchas gracias.